Es la segunda vez que voy a estar en directa porque estoy preocupada, estoy atenta de lo que está pasando en Cuba y bueno, he visto la represión que hay contra el pueblo, cómo llegaron agentes de la seguridad del estado en ropa de civil, vestido de civil, cómo llegaron los militares a reprimir, como siempre hacen, al pueblo. Es triste ver cómo el pueblo grava, grita, pero no se une. No permitan que lo avasallen, que lo golpeen. Yo sí creo en Dios y nunca he estado de acuerdo con la violencia, pero este es el caso que tenemos que defendernos. Tú no debes de ser violento, pero cuando se es violento contra ti, defiéndete. No permitas que se lleven a tu hermano, no permitas que golpeen a tu hermano. ¿Saben por qué? Porque Jehová le dijo al pueblo de Israel que se tenían que defender. Hay que sacrificarse y hay que luchar por su libertad. Son ustedes los únicos que tienen el poder de ser libres. No permitan que lo avasallen, defiéndanse. Cuando caigan 20 agentes de la seguridad del estado o de tropas especiales, únanse 500 del pueblo y caigan en arriba. Unos cójanlos por las piernas, otros por las cabezas. Defiéndanse, porque el pueblo es más, ellos son menos. Defiéndanse, no se dejen dar, no permitan que se lleven a su compañero que está al lado, a su hermano de lucha. Defiéndanse. Todo tiene un sacrificio y tenemos que sacrificarnos. Yo estoy fuera hoy, pero si estuviera adentro los que me conocen, los que me vieron un 11 de julio allá en Holguín, saben que yo estuve allí en las calles. Y recuerdo que cuando estábamos en la plaza, allí frente al partido allá de la provincia de Holguín, yo recuerdo que cuando bajaron los camiones llenos de policías a reprimir, yo me quedé en el campo y le decían únanse, únanse. Mi esposo me gritaba, ven, ven, que te van a llevar. Y yo, únanse. Me mantenía allí. Sin embargo, no hubo unidad. Viendo cómo golpeaban entre 50 a un solo joven y no se defendían. Eso fue lo que nos faltó. Unión, defendernos unos a los otros, no permitir que se lleven al otro preso. No permitan que golpeen a otro. ¿Cómo ellos si caen 50? Pues mierda, vamos a caerle todos juntos a ellos. 500, mil, no sé. Pero vamos a darle. Y vamos a defendernos con palos, con lo que sea, pero vamos a defendernos porque ya está bueno hasta cuándo van a estar aguantando que los estén maltratando, que los estén humillando y permitir que hayan más presos y más presos. Y van a tener miedo. No, pues mira, si ellos le meten terror al pueblo, vamos a meterle terror a ellos porque ya está bueno de tantas, de que se dejen dar golpes. Después que pasan hambre, que pasan miseria, que no tienen que darle de comer a sus hijos, que no tienen libertad de expresión, que no les permiten ni decir con lo que ustedes están de desacuerdo. Únanse y luchen por su libertad. Defiéndanse. Defiéndanse. Si los agolpean, no dejen, no lo permiten. Únanse todos, mujeres, jóvenes, todos a las calles, ancianos, todos a defender su derecho, el derecho a ser libre, el derecho a vivir con dignidad, el derecho a tener un plato de comida para darle a sus hijos en la mesa. Eso es lo que tienen que hacer. Únanse todo el pueblo. Por favor, compartan la directa. Compartan la directa. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Yo no puedo dormir. No me puedo concentrar. No me puedo concentrar. Estoy aquí. No puedo. No puedo porque sé que están en las calles y estoy viendo. Estoy viendo cómo los maltratan, cómo los humillan y se dejan. Aún así se dejan. No se dejen. No gachen la cabeza. No gachen la mirada. Sean autónomos. Sean libres por una vez en la vida. Defiéndanse. No permitan que se lleven a su hermano. Defiéndanse. Dios le dijo a su pueblo. Vas a ser libre y te voy a llevar a tierras de libertad. A una tierra prometida. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Prepararse y tuvieron que luchar por esa tierra que Dios le prometió. Sí, a ese pueblo de Israel, a ese ejército. Les dijo, tienen que luchar. Y tuvieron que enfrentarse y no sabían luchar. No sabían. No habían tomado nunca un arma en sus manos. Tuvieron que hacerlo por defender su libertad para poder vivir dignamente. Háganlo en ustedes, cubanos. Es hora de que ustedes se levanten. Sus hijos no tienen alimento. No tienen calidad de vida. En los hospitales están cayendo. No hay medicamento. No hay nada. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hacen las enfermeras? Ustedes son cómplices de esa dictadura genocida, terrorista que hay. Infundiéndole el terror al pueblo. Únanse, quítense en el miedo. Quítense, despójense de eso. Que ustedes lo que tienen que hacer es luchar por su vida, por la vida de sus hijos, por vivir dignamente. Oye, Dios crió al hombre y a la mujer libres. 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 Sean libres ustedes. Luchen por su libertad como lo hicieron los mambices. Y a mí sí es verdad que no me vengan con palabrerías ni nada de eso, porque Fidel no entró al poder con una rosa blanca. Fidel puso bombas. Fidel asaltó. Se vestían de casquito para poderles desarmar a los otros y quitarle y pusieron bombas. Háganlo en ustedes. Yo no digo que el pueblo no tiene, no tiene armamento, no tiene nada, pero defiéndanse. 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 Tomen las unidades, las policías, tomen las radio, tomen las televisiones y defiéndanse. Defiéndanse. No permitan que haya más presos políticos en Cuba por solo decir libertad. Ustedes están mirando, están gritando y no se defienden. Únanse. Que el pueblo es más. Ustedes marcan la diferencia. Por favor, compartan. Ustedes marcan la diferencia. Basta ya de que lo estén subyugando y que no tengan nada y siguen ahí, ahí, ahí. Y un primero de mayo con una banderita. No sean hipócritas, no sean doble moral ustedes mismos. Si ustedes no están de acuerdo con eso, salgan a las calles y manténganse ahí. Y luchen, luchen por su libertad. Y el que me quiera decir que soy violenta, que soy, no me importa. Pero esa es la verdad. Tenemos que defendernos. Tenemos que defendernos. Por favor, compartan la directa. Patria y vida, voy a estar aquí atenta a lo que esté sucediendo. No importa que tumben el internet, no importa. Únanse y manténganse en las calles, que solamente en las calles está la libertad de ustedes, la libertad de nuestro país. Por favor, únanse. Dios, patria, vida y libertad. Abajo la dictadura terrorista, asesina, genocida y diabólica de los Castro Canel. Abajo todos esos doble moral que los apoyan. Y ahí va también para lo que es el sector de la salud. Para los médicos que saben que en los hospitales no hay medicamento, que no hay de nada y apoyan a esa dictadura. Únanse, únanse por el cambio de sistema. Únanse. Cuba necesita un cambio y es ya y es ahora. Patria y vida, libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Abajo la dictadura terrorista. Únanse, defiéndanse. Libertad, libertad.